Te miré Y volví a sentir bonito Suspiré Y me emocioné poquito Dio sidencias Que regala la vida Fue fácil distinguirte Entre la gente brida Te miré Y volví a sentir bonito Tu perfume Y me llevó un ratito Aquel día Besando tu carita Mirándote a los ojos Pensando que bonita Otra vez Otra vez Otra vez en ti bonito Oficial Todavía no te olvido Extrañar Y no tener es un infierno La verdad No hace falta decir que haces falta En mi inestabilidad Otra vez Esa sensación extraña Que me dice que todavía me amas Por ahora Por ahora Me tocará solo ser espectador Y esperarse acomoden las cosas a nuestro favor Como en los viejos tiempos Cuando nos queríamos Cuando éramos felices Y no lo sabíamos Otra vez Otra vez en ti bonito, oficial, todavía no te olvido Extrañar y no tener es un infierno, la verdad No hace falta decir que haces falta, ven en esta vida Otra vez esa sensación extraña, que me dice que todavía me amas Por ahora me tocará solo ser espectador Y esperar se acomoden las cosas a nuestro favor Como en los viejos tiempos, cuando nos queríamos Cuando éramos felices y no lo sabíamos No, 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 no Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me traía emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo, pero no había conexión Acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando agüitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Ser una mierda se puso de moda, no sé en qué momento Yo quería ser bueno, pero morí en el intento En vez de arreglar corazones o a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo, yo creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste a la mitad Acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando agüitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Me tienes yendo la terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si viví de su desmadre ya sabrás mi corazón Desde que bailo contigo yo me echa la perdición Echa la perdición Chale, yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips, porque eres experto olvidando Llama please, que hay que hacer pa' irlo anotando Ando, arado, áladas, amor Música Música Y tú ya traes nuevo ganado ¡Suscríbete al canal! No quisiste, hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera por aclarar Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Irme una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz Chiquitita Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Irme una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Oye, y que te digan la CCC Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo si no es contigo por un lado Me gusta mucho y se sabe Dame un besito a ver a qué sabe No pasa que te guste y te clave Y te voy a querer como debe de ser El pedo que te van a envidiar De lo vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien copa de tu papá Nomás pa' que sepa, chiquita Y arriba la rueda, Macielón Y me lo voy a con de oro Debiste tener cuidado Buscarle un bandido retirado Sabe más por viejo que por diablo Quiero ponerte en casa, carro y chofer Y mandarte un ramo, bucho en cada fin En isla ya no hablo con ni una mujer Por eso dime cuánto tienes el pin Le quiero poner un anillo a ese dedo Con un diamante aunque se te vea Bien perro, la neta contigo me caso Otra no me interje esta ni el caso Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De lo vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofera A tus amigas me voy a ganar Y ser bien copa de tu papá Oye, y que te digan la CCC Ay, 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 de arriba sonora y la rueda Y ay, ay, chiquita Me encontraste o te encontré No sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino te sigo Si eres el destino te bendigo El ejemplo vivo Que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidí Tanta gente y al final estás aquí Aquí Conmigo Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto Que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar Volvieron Y pues tu amor Me hace tanto bien La vida me ha enseñado La vida me ha enseñado Con lo que me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te hecha a pedazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto Que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar Volvieron Pues tu amor Me hace tanto bien Y las ganas de amar Y las ganas de amar Y las ganas de amar Que te quedarás conmigo Una vida entera Que contigo adiós invierno Y solo primavera Que las olas son de magia Y no de aguas aladas Yo te creo todo Y tu no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino Llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara Y yo me vuelvo un ciego Yo me traigo tus palabras Tú juegas un juego Y me brilla el mundo Cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro El que sea mentira Me hace sentir vivo Y el que es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y ese es Muñoz Cuando dices siempre Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro El que sea mentira Me hace sentir vivo Y el que es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también Mientes también Todos los que estén sentados Los invito a que se paren Allá arriba aparece Velorio que echó Esto De uno de mis mayores Si no la más Influencia que tengo en la música Y un día voy a ser igual De cabrón que él Un día Te lo prometo Esto es el maestro Yo Sebastián Dice Saludos para la gente de Guerrero Saludos para Tierra Caliente A mi chata le gusta bailar Sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Y es por eso Y es por eso que trae Y es por eso que trae Mojado, sudado Su vestidito compadre Su vestidito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Chicago se escucha muy apagado Cada vez que la lleva a bailar Me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre Mi botina es nuevo No compadre No bailes con ella compadre No mitos relevos compadre No mitos relevos Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que nos mira ¿Hay trompones o no? Que nos mira mi suegra baila, salgo loteadito compadre, salgo loteadito compadre, salgo loteadito Que regaña mi chata la siente y le dice, venga ese hierrito compadre, venga ese hierrito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, que es el sabor de mi tuba lo que mi chantita adora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, que es el sabor de mi tuba lo que mi chantita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, que es el sabor de mi tuba lo que mi chantita adora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, que es el sabor de mi tuba lo que mi chantita adora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, que es el sabor de mi tuba lo que mi chantita adora Los prohibido don Carmen, los prohibido don Carmen Creo que otra vez baila la nena, creo que otra vez quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda, sigue con los pies y al compás Otra vez la nena hace para bailar, baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda hace para bailar, y llena de envidia a todas las demás Yo se porque baila la nena, yo se porque quiere bailar, pues le gusta el ritmo con banda Y como la mueve este Juan Esa nena linda hace para bailar, baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda me tiene embrujao, al mover su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila la morena Yo se porque baila la nena, yo se porque quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda, y como la mueve ese Juan Otra vez la nena hace para bailar, baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda me tiene embrujao, al mover su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila la morena Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila la morena Lo, 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 lo,, lo, 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 ¡Suscríbete! Aunque francamente quiero todo lo contrario Aunque haya venido al mundo solo para ti Aunque soy fiel seguidor de tu plan macabro Es mejor que las cosas las dejemos así Aunque firmemente niegue que no pasa nada Aunque sea el error que más ansío cometer Aunque tus provocaciones mandes de carnada Te aseguro que mi no no va a retroceder Aunque tengas el manual para hacerme caer Y dañar a terceros solo por placer Aquí debería aplicar pa' todos hacer el deber ser Pudiste, pudiste pero no quisiste Y ahí viene la parte más triste Ni todo no fue suficiente Tu nada me dejó inconsciente No vuelvas, no vuelvas porque me conozco Pa' decir que no soy muy tonto Estás viendo soy débil de mente Y tú moviéndome el tapete No vuelvas, te dije desde mi interior Por Dios no vuelvas Con sabor a no te tardes por favor Aunque tengas el manual para hacerme caer Y dañar a terceros solo por placer Aquí debería aplicar pa' todos hacer el deber ser Pudiste, pudiste, pudiste pero no quisiste Y ahí viene la parte más triste Ni todo no fue suficiente Tu nada me dejó inconsciente No vuelvas, no vuelvas porque me conozco Pa' decir que no soy muy tonto Pa' decir que no soy muy tonto Pa' decir que no soy muy tonto Estás viendo soy débil de mente Y tú moviéndome el tapete No vuelvas, por Dios no vuelvas Con sabor a no te tardes por favor Oh, 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 oh Perdóname si le fallé, ando persiguiendo el sueño Acuérdese que me dijo que si hay miedo no hay dinero Aguardiente y un cubano tres veces tocando el piso Pues para hacer y deshacer, alego a pido permiso Miriamá que cabrón le salí, a que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta que cuando truena nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida traigo de oficio Soy maniguedillo Y pura fuerza rígida, compa Edén Puro parante, compa Jesús ¡Oh, tropeo! Miriamá que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta que cuando truena nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida tengo de oficio Soy maniguedillo Música Bájale, si quieres que esto dure neta, bájale Si estás buscando excusas pa' marcharte, ve Por ahí por donde entraste, por ahí píjale Hágale, que yo trepo una historia y se me quema el sed Tú sabes que contigo siempre he estado al cien Pero un día de estos me vas a desconocer Tú te la pierdes, ya no hay más nada Y en tres palabras, a la chingada Qué bueno que era amor, imagínate si no Ahorita espera tirar desmadre Y que el amor chingue a su madre Cuando quieras volver, ya no se va a poder Hágale, que yo trepo una historia y se me quema el sed Tú sabes que contigo siempre he estado al cien Pero un día de estos me vas a desconocer Tú te la pierdes, ya no hay más nada Y en tres palabras, a la chingada Qué bueno que era amor, imagínate si no Ahorita espera tirar desmadre Y que el amor chingue a su madre Cuando quieras volver, ya no se va a poder Música Quiero tomar con quien me quite la vida Vénme un tecate, salud por mi despedida No digan nada, si a qué vienen, no se asombre Y consideren que van a matar a un hombre Tienen razón, yo también me enojaría Y los fusilos, si la mujer fuera mía Díganle al viejo, que aquí me tienen de frente Y si le debo, hoy le pago con mi muerte Por la Tejana se dieron cuenta ¿Quién era? ¿Quién era? Sabia es la muerte, cuando te toca te lleva Y en una nota, mire su firma, leerla Dije, tanto cuidarme, pa' no más así perderla Y esta va pa' el rey del corrido Y a su compa, el Muñoz Quince de mayo Lo vi quitarse el sombrero En el bugamilias Se oyan las nieves de enero Ay, los amables Al cantante Ya no vieron Y el dieciséis Juliacán lo hizo de nuevo Cuide lo suyo Hice bien lo que se siente Se acabó el bote Y también mi buena suerte Hice corrido Pero ahí les encargo el mío Y me disculpan Por favor con Don Emilio Tenga mi amigo Le voy a prestar mi arma Y me lo pidan No les puedo dar la espalda ¿Quién dijo yo? Porque se está haciendo tarde Pa' que presuman Yo mate a Chalino Sánchez No me gusta No me gusta Y no me gusta No me gusta Lo que no me gusta Ay chaparrita que tiene en tus ojos bonita Que nos vuelve loco chiquita sin exagerar Quiero tus besos de querer pues quiero más que eso Y apenas es el empiezo y siempre pido más Déjate llevar, nada va a pasar Que no quieras, como quieras quiero y lo que pidas jalo Un amor sincero es lo que te ofrezco mi amor Como quieras quiero y lo que pidas jalo Sabes que me muero por estar en tu corazón Tú dame luz verde y yo estaré al pendiente Pa' que des la autorización Déjate llevar, nada va a pasar Que no quieras, como quieras quiero y lo que pidas jalo Un amor sincero es lo que te ofrezco mi amor Como quieras quiero y lo que pidas jalo Sabes que me muero por estar en tu corazón Tú dame luz verde y yo estaré al pendiente A que des la autorización No vaya para donde no lo hiciste No hable tampoco de lo que no sepa Un lápiz pesa menos que una pala Aunque la vida es la mejor escuela En lo que no le importa no se enrede Y al que hable con respeto se respeta Aspire arriba y trabaje derecho Que ayude a la familia cuando pueda Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corre en los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban ni se van con nadie Las pierde uno nomás por pendejo Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado quien esté contigo Tenga cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corre en los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban ni se van con nadie Las pierde uno nomás por pendejo No te las roban ni se van con nadie Ya no importa cada noche que espere Cada callo laberinto que cruce Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a segundos de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Por fin están en paz Te seguí Y reescribiste mi futuro No es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Música ¡Gracias! Arriba los borrachos que no somos feos Arriba Chicago y esa gente mexicana Centroamérica, todos los latinos ¡Ánimo! ¡Vuelo! ¡Vuelo! Coquetando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Ya no compras, no vales la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete, provócame Sin más, conquístame Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete, provócame Mujer Provócame, provócame Sin más, conquístame Provócame Y conquístame amor Ese grito de las mujeres que nos escuchan Arriba, chica Arriba, chica Arriba, chica Arriba, chica Arriba, chica Coquetando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice hasta reír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame, provócame A ver, atrévete, provócame Sin más, conquístame, provócame Provócame, mujer, provócame, provócame A ver, atrévete, provócame Provócame, mujer, provócame, provócame A ver, enfrentate, provócame Y conquista mi amor ¡Ánimo Chicago! Te miré y volví a sentir bonito Suspiré y me emocioné poquito De occidencias que regaló la vida Fue fácil distinguirte entre la gente brida Te miré y volví a sentir bonito Tu perfume me llevó un ratito Aquel día besando tu carita Mirándote a los ojos pensando que bonita Otra vez Otra vez, otra vez en ti bonito Oficial Todavía no te olvido Extrañar Y no tener es un infierno La verdad No hace falta decir que haces falta Saben mi inestabilidad Otra vez Esa sensación extraña Que me dice que todavía me amas Por ahora Por ahora Me tocará solo ser espectador Y esperar se acomoden las cosas A nuestro favor Como en los viejos tiempos Cuando nos queríamos Cuando éramos felices Y no lo sabíamos Y no lo sabíamos Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez En ti bonito Oficial Todavía no te olvido Extrañar Y no tener es un infierno La verdad No hace falta decir que haces falta Ven mi inestabilidad Otra vez Otra vez Esa sensación extraña Que me dice Que todavía me amas Por ahora Me tocará solo ser espectador Y esperar se acomoden las cosas A nuestro favor Como en los viejos tiempos Cuando nos queríamos Cuando éramos felices Y no lo sabíamos Que yo Harper Colaban y Se Fueres Y no lo sabía Y no me huped Que yo no era Modo puto en on Ya ni salir con morros guapas Me trae emoción Me vi con una que parecía Tu clon Muy bonito y todo pero no había conexión Acabé el abecedario Desde la A Hasta la Z Y hasta repetí Algunas letras Tú eras lo oficial Yo era tú por mientras Fui tú casi algo Chaleando agüitado Todas son de paso Pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder En tu físico me vas Hacer una mierda se puso de moda No sé en qué momento Yo quería ser bueno Pero morí en el intento En vez de arreglar corazones Voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo Yo creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo Y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste la mitad Me acabé el abecedario Desde la A Hasta la Z Y hasta repetí Algunas letras Tú eres lo oficial Yo era tú por mientras Fui tú casi algo Chaleando agüitado Todas son de paso Pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder En tu físico me vas Me tienes yendo a terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre Ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo yo me echa la perdición Echa la perdición Chale Yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips Porque eres experto olvidando Llama please Que hay que hacer pa' irlo anotando ¡Suscríbete! No quisiste hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera por aclarar Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande Edén Muñoz, chiquitita Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme una sacudida y puro pa' adelante De que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te crea, no te creas tan importante No te creas tan importante No te creas tan importante De que oportunidades todavía hay bastantes No te creas tan importante Gracias.